Llamamos cromatóforos a las células que se encuentran en diversos seres vivos, como anfibios, peces, crustáceos, cefalópodos, y que son los principales responsables del color de la piel y los ojos. Pueden irradiar varios colores según la luz que reciban, azul, rojo, blanco, negro, marrón, amarillo, incluso pueden llegar a ser iriscentes. Algunas especies como los calamares o los pulpos pueden cambiar de color rápidamente cambiando un pigmento por otro y reorientando la superficie reflectora de los cromatóforos para mimetizarse con el entorno.